El subsidio económico que nos otorga con FENALCO ha sido de gran ayuda en nuestra familia, ya es que sin él Manuela no podría estudiar en dicho colegio porque no nos dan las capacidades económicas. Quiero invitar a las familias a que se postulen a las becas que otorga con FENALCO, ya que es de gran ayuda para todas las familias, ya sean con niños con discapacidad o aulas regulares. Con FENALCO, lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas. Muchas gracias con FENALCO. Gracias. FENALCO